Tenemos que pensar hacia adelante, no mirando solamente lo que va a suceder ahora o mañana. Lo vi como una experiencia muy importante porque veo un gran avance con Pymes al mundo, que es algo que nosotros también queríamos visualizar, porque es importante, como les decía, para nosotros, ¿para qué? Para crear empleo, para que haya más tecnología, para tener más innovación. Somos una empresa B certificada, que son empresas de triple impacto, económico, social y ambiental, y nuestro propósito es dar agua. El valor agregado que tenemos como empresarios, como sociedad, no lo estamos llevando afuera, que hay gente y hay mercados que nos están esperando y necesitando. Público objetivo, la creación de contenido creativo, la planificación y la medición, son esos cuatro ejes claves para poder llevar a cabo una estrategia y una presencia sólida dentro de las redes, que hoy por hoy es más que importante, más que nada porque es un canal más que se suma. Nos dedicamos a lo que son productos a base de arroz. La verdad que venimos muy bien con el tema de la exportación. A ver, es un producto que es una tendencia a nivel mundial, tema saludable. A través de la cámara, es una mano que nos dan a las pymes para poder promocionarnos los productos al mundo.